Se están moviendo todas las influencias para convertir a Sofía Castro en la nueva Edith González. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Queriendo aprovechar la fama y el tremendo legado que dejó la actriz Edith González, al parecer ahora Sofía Castro quiere ocupar ese lugar y ha estado moviendo todas sus influencias para que la asocien con la actriz y así poder caminar en los mismos caminos que pasó ella. Y es que Sofía Castro llamó la atención de muchísimas personas cuando ella mencionó que ella deseaba ser la próxima aventurera. Fue en un programa matutino donde la finalista del programa Mira Quien Baila habló de la admiración que siempre ha tenido por el personaje de Elena Tejero. Y aunque la verdad reconoció que le falta talento para cantar, confía en que sus capacidades para interpretar este personaje la ayuden. La intérprete de 23 años mencionó que a ella le encantaría andar de aventurera. Ella mencionó que admira bastante la obra y que lo único que le falta es un poquito de canto. Y es que Sofía Castro mencionó que tiene el apoyo completo de sus papás, que de hecho ellos fueron los que le dijeron, ¡Órale, tú vas para aventurera! Esto se lo dijeron tras pasar su interpretación en un reality show. Su padre, José Alberto El Güero Castro, mencionó que a él le encanta que su hija tenga ese tipo de metas, mencionando que él desea que la carrera de su hija llegue muy pero muy lejos. Aventurera es una obra de teatro que nació en 1998. Esta cuenta la historia de Elena Tejero, una joven bailarina que es enganchada por Lucio, el guapo, para después ser vendida a Rosaura. Edith González fue la primera que interpretó a Elena Tejero. Sin embargo, con el paso de los años, se han ido sumando poco a poco más nombres, como el de Niurka y Ninel Conde, además de Itati Cantoral y Maribel Guardia. Y es que hasta el momento se desconoce quién será la nueva aventurera. Pero hace poco, Juan Osorio reveló a las estrellas que el galán de esta obra de teatro será interpretado por Gabriel Soto. De igual manera, Osorio mencionó que reaparece el montaje, pero que en esta ocasión será con un concepto diferente, con una propuesta diferente y al parecer con un elenco muy novedoso. El nuevo show de aventurera está listo para atrapar a nuevas generaciones, además de que busca tener un acercamiento más profundo con la audiencia. Juan Osorio aseguró que este es un clásico del teatro, y es por eso que tiene que llamar la atención de todo el público, además de que tiene que tener precios muy accesibles. Por su parte, Sofía Castro es bastante activa en redes sociales. A ella le encanta compartir los momentos que pasa junto a Pablo Bernot, con quien ya lleva medio año de noviazgo. Y es que la hija de Angélica Rivera y el güero Castro se mostró bastante feliz en una presentación de una obra musical. La actriz y su novio asistieron al estreno de Reinas de Corazones. Se menciona que durante este estreno ellos se la pasaron riéndose, cantando, bailando, y vaya que demostraron varias muestras de amor. Yo creo que Sofía Castro también quiere ser la aventurera porque pues como que se inspiró por ver un musical. Y es que al menos a mí me pasa seguido eso. Yo voy a ver una película y digo, no manches, quiero ser actriz de cine. Voy a ver una obra de teatro y digo, no manches, quiero ser actriz de teatro. Y es que hasta me pasa viendo programas de medicina forense. A los cinco minutos ya quiero estudiar eso. Y es que después de ver tanta preparación, tantos colores, tanta música, y esa felicidad exorbitante que te dan los actores y actrices, obviamente se te antoja ser como ellos. Sofía Castro ha tenido experiencia tanto en series de televisión como en telenovelas, pero en teatro únicamente ha participado una sola vez, en 2013, en una obra llamada El Cartero, donde interpretó un personaje que era ella misma. A ver Sofía, no es lo mismo hacer teatro que teatro musical. La verdad, así como Nurka ha dicho en múltiples ocasiones que ella es la real y verdadera aventurera, es porque ella se preparó demasiado. Tiene que hacer un chorro de ejercicio, llevar una dieta para que el cuerpazo que se le ve, se vea bien en el escenario. Además, obviamente, como dice, le falta un poquito de canto. Híjole, ¿cómo te explico que en teatro musical, pues, también se busca eso? Digo, es una de las principales cosas que haces. Pero bueno, ¿quién quita y Sofía Castro nos calla la boca a todos y hace un tremendo personaje la aventurera? ¿O quién quita y de plano Juan Osorio no la quiere de personaje y pone otra vez a Nurka o a la hija de Nurka? ¿Quién sabe? Tendremos que esperar un poco más a ver si Juan Osorio nos da alguna pista o de plano nos dice quién va a ser la aventurera. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios si tú crees que Sofía Castro haría un buen papel en aventurera. Además, también cuéntame, si no fuera Sofía Castro, ¿a quién te gustaría ver en el personaje de Elena Tejero? No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.